El desafío máximo A la primera Ay mamá Que tengo que... Joder Buenas noches amigas yo soy yo y hoy nos encontramos en minecraft Bueno hoy vamos, como estarán viendo aquí arriba Vamos a pasarla bien con lo que serían Skywars Y bueno vamos a Intentar de que nos tragan unas buenas partidas Y nada Nos vemos allá Bueno chicos mientras se llena la gente Voy a comentar lo siguiente Mientras nos elegimos el kit Bueno, primero que nada por favor Bueno Se que esto es un poco trabajoso Editar, grabar y todo esto Así que si dan un like Y comentan y se dará a conocer Lo que sería el video Y así el canal y así llegar a más gente Bueno, diciendo eso vamos a coger el kit Solo tengo estos dos, me voy a coger el afilado O el golem, no lo sé El support man Pero bueno, en este servidor se diría que es más fácil Ya que ustedes saben que en Latin Flux yo tenía No sé Me demoré en comprar ese kit Pero cuando compré ese kit Como que Como que luego Llegué a los 7000 No, menos Redondeando Joder Redondeando sería 7000 Porque tenía esa cantidad de puntos Ganadas más Pero bueno, el punto que Se diría que en el no premium sería más difícil Bueno en Latin Flux más que todo Pero también decir que subestime a los premium Porque yo pensé que Que solo eran como los tíos que se compraban Y listo Y bla 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 Pero bueno, sinceramente yo Lo subestime Y ese tío va por ese Y tú Oh, tienes que caer, tienes que caer Tienes que caer, tienes que caer, tienes que caer Tienes que caer, tienes que caer, tienes que caer Me cago en ti ¿Me perdonas? Tengo huevo, cabrón Hustio Si, si, tú ven, tú ven Tú ven No, 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 no Me cago en tu Y me caigo yo, y me caigo yo Bueno, estamos en otra partida Y es que soy retrasado, es que soy retrasado Gole, mis gordo The team marine, the doping web Puker macra, que ya fue Yo no fui, fue tete Pégale, pégale, que ya fue Lo dije mal, pero bueno Bueno, no sé si estará mal Amigo, yo quiero un cristal como el tuyo Bueno, iba a comentar lo siguiente Que bueno, también ayúdenme a conocer el canal Porque, bueno, ya estamos cerca de lo que serían Los 200 suscriptores, y bueno Para algunos será muy poco, hostia, sin dios Con qué volumen Y bueno, sinceramente Es como Una alegría para mí Ya me estará bien Y bueno, para cuando Llegamos a esta meta, que sea hacer un directo Un directo ¿Qué está diciendo? Quiero hacer un directo En el cual voy a hacer una promoción Ya que como No sé No son muy buenas mis espirales Pero trato de que lo sean Y bueno, ese es el plan Y bueno, como estarán bien Estamos otra vez en Hijo de puta No, 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 no Capullo, capullo, capullo A ver, a ver, dime cómo te gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah, no, ¿verdad? Y tú que me llegas por la espalda, capullo Que tengo un lag Que no es normal No, y yo ¿Qué hago con el arco en mano? ¿Qué hago con el arco en mano? ¿Qué hago con el arco en mano? Son team, ¿verdad? Son team, ¿verdad? Son team, ¿verdad? No, no, no No sé cómo sigo vivo 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 ¿Me estoy grabando? Sí, 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 sí Quilabra, joe, tío Ah, no, espera No me dicen a mi ¿O sí? No No tengo quilabra, amigo Ah, vale Vale, vale Sí, sí Él, él, yo no Yo soy santo Hola Gracias por la flecha, amigo Flor que manco Y otro Vamos a molestarlo con la cañita Uno Toda la caña sí que es poderosa Una manzanita de oro Aunque ya teníamos Y ya que estos dos están peleando Eh, pilla Genial Al otro lo empuje Así que no tienen por qué decir nada No tengo flecha, sí No sé por qué lo abro Si ya está roto O sea Bueno, no me gusta mucho de noche Aunque bueno De hecho me gusta Pero no me gusta mucho Porque no puedo ver Traté de traer Es que Traté de traer un video Joder Ahí hay un tiempo Hace algunos días Pero no podía Y mi señal va Un poco fatal Y bueno Traté Pero estaba intentando En el mapa de flowers Y en otros mapas Pero si es que no había hackers Habían camperos Y bueno También que comenté Como un imbécil Antes de 20 o 30 minutos Porque trataba de sacar partidas buenas Pero No No grabé Ni un chorizo Un tío Un tío Rangupsi Ah Me da la pierna ¿Por qué? Porque llegué de parte Y no Cucu No, no hay nadie El cucu Te vengo Bueno Más adelante Traté de traer Lo que sería un video Que va a informar En lo que va a ir El The channel Y bueno Vamos a ver Cómo va Quedamos 5 personas Pero es que no me fío Al entrar por la escalerita Uy ¿Saben qué? No me importa Vamos a seguir adelante Hay algo que hay Bueno Me parece haber aquí Pero no No había Ni fruta Madre Lol Ok Voy a pensar Que alguien se fue al medio Y no sé Si ir al medio No es que yo sea Muy guado En lo que es El P.U.V.P Ah, sí, sí Aquí hay dos tíos Son tíos Son tíos Amigos Lul Ok Estoy callado Porque estoy pensando No sé qué hacer Vamos a cubrir eso Mi pin Creo que mi pin está mal Porque generalmente Mi pin es de 40 Actualmente Está con shift Ah, muchas gracias Por avisarles Fero, fero, fero Uno menos Joder Ese tío Lo odio Son un team No Eran un team De tres Ok Ya, pero no les basta Con eso El tío Rango Iron Y el otro No sé qué carajos Y me van a venir A mí a fregar A menos que No sé Tengo miedito Tengo medio Mamá Mayo Madre Qué carajos Adiós Y lárgate mejor Vete, 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 vete Joder, joder, joder El tío tiene empuje No sé qué carajos Espero haberos ayudado Vete a la m... Y bueno chicos Ya estamos aquí En la última partida Vamos por el golem Que aquí no me fío Estamos en el mapa de Castle Y bueno Estoy aquí Bueno, mi amiga Ahí está Y bueno Hey tú Qué carajos anac Y bueno Qué carajos Vamos a ver Ay cohesivo No sé No sé Vale Uno Y vándonos una pechera, no tengo con que atacar esto esto, esto, esto y esto, muy bien una espada por favor, una espada y un marquito, pero bueno, una espada bien, alguien me está viniendo tú no eres mi amiga adiós a ver que dije tengo esa habilidad que te da tres flechas o algo así no sé si, vamos tú puedes amigo, tú puedes tienes que pillar, tienes que pillar muy bien, no importa sus cosas a menos que haya tenido la espada vale, ella sigue ahí la acaban de matar y bueno, la vengaría pero ella es pro, ok y si la mataron el tío tiene que ser un poco pro o el tío está descuidado espera la mataron la mataron la mataron la mataron la mataron una appartaron Ah si tengo que despedir Bueno espero que os haya gustado el video Como les dije al inicio y tiren todo Y espero que lo hagan Espero que apoyen con una manita arriba Comenten para que el video se haga conocer Y también el canal por favor apoyen Y ya estamos cerca de los inscriptores En el cual haré una promoción Y ya pronto de unos días Subiré lo que sería un video Que va a informar todo lo que sería El como va a ir al canal Así que nada Me despido y nos vemos en la próxima Despide tu Erika Adiós